Para saber dónde me encuentro hoy, os traeré dos pistas. Una, el mar que está próximo a este desierto es tan frío que apenas se evapora agua para formar nubes. Y las pocas nubes que se forman no llegan hasta aquí, porque hay una gran cordillera que impide su paso. Como dato clave, en este desierto se registraron hasta 400 años sin que cayese ni una gota de agua. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy?